¿Cómo están mis amichis de YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Obviamente soy normalmente el editor, ahora soy Max el Extreme, el streamer, extremer, porque soy extremo. El streamer que los invita a que en unos días voy a estar... Tiene una basurita en la lengua. Voy a invitarlos... Les quería comentar que en unos días voy a estar haciendo mi famoso stream anual abriendo sobres que tengo guardado para los totis y que, como siempre, lo voy a estar haciendo en Twitch, en Twitch, en la buena página Twitch, twitch.com barra max ar, max 91 ar, creo que es, max 91 guión bajo ar, max ar 91, alguno de esos. Va a estar en el título, seguramente el día, pero va a ser un domingo seguramente, porque siempre es un domingo. Y voy a estar abriendo todo lo sobre que estoy guardando, todo lo sobre que estoy guardando. ¿Por qué? Porque soy un boludo que cree que guardar sobre le da toti. Digo, guardar sobre es guardar pesares. Guardados tranquilos, Max, guardados tranquilos que vas por buen camino, padre. Realmente vos tranquilo que vas por buen camino. Y al final, hasta ahora, no digo que este año vaya a ser así, todos los años que sacó toti lo sacó fuera de la transmisión. Pero vamos a ver si algún día le pego. Lo único que sí, les prometo, este año va a ser, al menos en materia de sobres que tengo guardados, el más picante. Hay muchos sobres de 50.000 monedas, hay muchos sobres de 55.000 monedas, hay sobres de paquetes de jugadores de oro premium, hay sobres de paquetes de jugadores de oro prime, hay sobres de 100.000 monedas, hay sobres ultimate. O sea, y está ese famoso sobre de los swaps, que son 25 jugadores de más 83. Agarrate de donde puedas, porque no me va a salir un carajo. Pero vamos a ver qué sale. La idea es que en el medio de todo eso, si no va saliendo nada, haga un icono asegurado, que acá entre nos, el CIA va a haber un icono asegurado en esos días. Así que, por más que el que salió, cuando esté viendo este video, venza, no sé. Eh, pero ese vence el viernes. No te preocupes, que en ese fin de semana donde yo voy a transmitir, va a haber un icono asegurado en SBC. Quédate tranquilísimo que va a ser así. Así que, por favor, no se lo pierdan. Apóyenme, ayúdenme. Bueno, no es para mucho en general, yo no soy un streamer muy constante, todo el mundo lo sabe. Pero es el stream que hago una vez al año, fuera de lo que hice hace un par de meses en trovo, lo cual les sigo agradeciendo de corazón, porque me ayudó un montón. Y les pido que estén ahí, que me apoyen. Pienso que puede ser el año en el que más apoyo pueda tener. Gracias a mucha gente, buena gente amiga que tengo. Así que, por favor, les pido que estén ahí. Me encantaría mucho que estén ahí. Vamos a ver si de una vez puedo sacar un Toti en vivo, que es la única deuda pendiente que tengo. Porque las tres veces que saqué Toti fue fuera de directo. ¡Acabo de ganar la puta lotería! ¡Vamos, mierda! Bueno, la primera vez que saqué Toti ni siquiera hacía directo todavía. Pero bueno, vamos a ver si es la primera vez que puedo sacarme esa deuda pendiente todavía. Bueno, primero tengo que sacar uno, ese es el tema. Pero si lo saco, vamos a ver si es la primera vez que me puedo sacar la deuda pendiente, que es sacarlo en vivo. Y nada, espero que me acompañen. Y nos estamos viendo.